La organización que arranca hoy tiene varios puntos que por supuesto el compañero que va a hacer el cierre va a hablar de todos esos puntos. Nosotros puntualmente como Zunca vamos a hablar de un punto que tiene que ver con la inversión y que tiene que ver con el trabajo. Y esta pregunta va de acá, de este estrado, a nuestro intendente Everda Rosa. De acá le preguntamos qué vamos a hacer con esas 16 familias que están tiradas hasta el día de hoy esperando una respuesta. Desde acá le vamos a preguntar porque también somos parte que esa cantidad de metros cuadrados cúbicos de hormigón que están enterrados en la laguna también salió de este bolsillo del pueblo. ¿Hasta cuándo vamos a seguir compañeros comprando nuestros paquetes? ¿O comprando nuestras campañas políticas que hacen? Prometiendo al pueblo lo que no van a cumplir. ¿Hasta cuándo este señor va a estar de espalda al pueblo preguntarle a los hijos de sus 16 compañeros si hoy tienen algo para comer? Seguro que no. Seguro que sus compañeros asumieron un compromiso que tenía que ver con que tenían asegurado un año de changa y a los dos meses los compañeros fueron a la calle y hoy sin respuesta y sin nadie hacerse cargo de nada. Yo le invitaría al compañero de la Rosa que me acompañara a la 16 casa a preguntarle a su compañero a los gurises ¿Hay algo para comer? Seguro que no. Hoy muchachos están acá. La han peleado y hasta ahora siguen sin respuesta y siguen de espalda al pueblo. Le preguntamos también porque también nos comimos ese paquete con la nueva terminal de Ónibu y el shopping donde está ¿Hasta cuándo pueblo? ¿Hasta cuándo van a seguir haciendo campaña mintiendo al pueblo o de espalda al pueblo? Bueno, y esto estamos denunciando hoy. Queremos ya respuesta de la Intendencia Municipal de Tacuarembó ¿Qué vamos a hacer con estas 16 familias que hoy están tiradas sin nada? Aparte de eso, pueblo nos preparamos para algo duro siempre decimos que este gremio ya se pintó la cara para la guerra porque nos espera pronto Consejo de Salario donde de acá sí decimos que segurísimo que con ellos y con el pueblo vamos a quebrar las pautas salariales segurísimo que con ellos y con las miles de horas solidarias que donamos para ayudar al pueblo que definíamos no vale de nada una hora esta sí vale de mucho un sábado y ayudar a quien más precisa es con ellos también que vamos a quebrar la pauta y es con ustedes y así vamos a seguir peleando unidos, más que nunca, es decirle a cualquiera porque siempre decimos somos independientes de clase, no somos diferentes pero no vamos a permitir a nadie que gobierne de espalda a los trabajadores a nadie, ni menos que meta de bolsillo a los trabajadores es con ustedes todos juntos lograr este sueño es con ustedes que vamos a lograr avanzar es con nosotros, con ustedes, con el ZUCA ayudando a los demás gremios más chico, más jodido porque de ahí venimos compañeros y a invitarlos, a redoblar los esfuerzos a seguir peleando porque es posible un país mucho mejor y es contra ustedes ¡salud compañeros! ¡salud Caciolera!